Dar las competencias a la generalidad a la hora de la inmigración crearía un auténtico roto al resto de España. ¿Esto cómo perjudicaría al resto de los españoles? Pues bastante. Yo en los años 2004-2007 estuve trabajando en la Comercialidad de la Información contra el tema del yihadismo y tal. Evidentemente, la peor comunidad autónoma en cuanto al tema de la amenaza yihadista es Cataluña, esto sin duda. Y eso ya han pasado 20 años. ¿Con esto qué le quiero decir? Que lo que han querido fomentar los independentistas es aumentar la inmigración marroquí, porque ellos no hablan castellano, no hablan español. Entonces, han evitado la inmigración sudamericana o hispanoamericana para intentar ellos imponer el idioma del catalán. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora qué quieren hacer, quedarse con sus competencias y enviarnos a quién. No van a mandar a los marroquíes que trabajan legalmente en España que no delinquen. No, no van a mandar a los delincuentes. Entonces, son malos, pero no son tontos, claro. El problema es que quién les hace caso. Y insisto, que yo critico ahora mismo a la presión del Gobierno como a sus antecesores, porque esto viene sembrado en la época de Felipe González y de Aznar, que fueron quienes cedieron las competencias. Y fueron poco a poco sembrando el otro el resto de España, claro.